Mi amor, ¿qué pasó? Ale, Ale se compró un nuevo Ford Escape. ¿El que se estaciona solo? ¿Qué está pasando? Ale se compró un Ford Escape. El que tiene el maletero que se abre con el pie. ¡No me toquen! Presentando el ingenioso Ford Escape 2013. Con el primer maletero en el universo que se abre con un solo pie. Y toda la tecnología que tu familia va a querer. Ford llega más lejos.